Enviar un correo a su mujer, pero se equivocó en una letra y sin darse cuenta lo envió a otra dirección. El email lo recibió una viuda que acababa de llegar del funeral de su marido. Y al leer el correo, se desmayó al instante. El hijo de la viuda, al entrar en la habitación, encontró a su madre en el suelo sin conocimiento, y el computador encendido en cuya pantalla se podía leer. Querida esposa, he llegado bien. Probablemente te sorprenda recibir noticias mías por esta vía, pero ahora hay computadores aquí y puedes enviarle mensajes a tus seres queridos. Acabo de llegar y he comprobado que todo está listo para cuando llegues el próximo viernes. Tengo muchas ganas de verte, y espero que tu viaje sea tan tranquilo y relajado como lo fue el mío. No traigas mucha ropa, aquí hace un calor infernal.